El juicio político al ministro del interior, Patricio Carrillo, recién se calificaría esta semana por parte de las autoridades legislativas. UNES y Pachacútic impulsan la destitución del funcionario por las protestas de junio, entre otros temas. Conozcamos más del avance de otros procesos de fiscalización en la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa, Cal, tenía en su análisis dos pedidos de juicio político. El primero contra la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, ya lo analizaron. No fue calificado por quien cumplió requisitos. El juicio a la ex ministra de Salud no superó los filtros por un error en las firmas. El segundo pedido es contra el ministro del interior, Patricio Carrillo. El CAL espera el informe de la unidad técnica legislativa sobre el cumplimiento de requisitos. La decisión de si lo califican o no, la tomarían esta semana. Los proponentes, el correísmo y Pachacútic, esperan su calificación de una vez. Lo acusan de incumplimiento de funciones por la inseguridad y por la acción policial en las protestas de junio. La vulneración de los derechos humanos de manifestantes en Chimborazo, las garrotizas que les dieron a muchos manifestantes. El tema de la seguridad nacional es complejo. El sistema carcelario, el sistema de cuidado ciudadano, las muertes trágicas en las calles. Y el oficialismo anuncian que defenderán la labor del ministro Carrillo. Se mantiene la misma visión del ejecutivo, todo nuestro respaldo al ministro Carrillo en función de eso. Estamos a la espera del informe técnico que ve hacer la unidad técnica legislativa para que llegue al CAL. Y en el Partido Social Cristiano, aunque dicen que revisarán las acusaciones, ratifican su respaldo a la fuerza pública. Para lo que nosotros al menos no nos vamos a prestar, es para desacreditar a la fuerza pública, a los policías que cumplieron su trabajo. Pero este proceso tendría que esperar entre dos y tres meses, debido a que la Comisión de Fiscalización tramita ahora el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, que iniciará incluso comparecencias este jueves. Además, están pendientes dos juicios contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana.